Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento, y aunque les agradezco, que se preocupen, por mi dolor. Siento que es preferible, sufrir a solas, mi cruel tormento. Todas las penas, que me dejó. El a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traes recuerdos, de horas felices, que no vendrán. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Música Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy traiciones son. Quiero, que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen sola. Música